¡Suscríbete al canal! Y esa cumbia la baila, y esa cumbia la goza, mira como lo mueve, parece mariposa. Y esa cumbia la baila, y esa cumbia la goza, mira como lo mueve, parece mariposa. ¡Ay, cómo! Y con ustedes, Perla y Grinelli, Lady Audios. Hola, ¿qué tal mis amores, mis mayates monos? De hecho mudé, ¿van a querer o se los echo al perro? Dame taquito, papá. ¡Ay, cómo! ¡Su mero mole, perros! ¡La pura mayatada! ¡Ay, mariposa! Tienes una mirada, de lo más delicada y miseriosa. ¡Ay, mariposa! Mira cómo camina, como las bailarinas, mira qué goza. Y esa cumbia la baila, y esa cumbia la goza, mira como lo mueve, parece mariposa. Y esa cumbia la baila, y esa cumbia la goza, mira como lo mueve, parece mariposa. ¡Ay, cómo! Perla, y mira cuánto hombre soltero está aquí presente. Todos mis mayates monos de Jamapa, Purga, Soledad, Camarón, Paso del Macho y Anto Lizardo, todo te quería. Plaza de Toro y los mayates monos de Los Robles y Medellín y el Tejar. ¡La pura mayatada! Y moviendo el coco, moviendo el coco, moviendo el cuerpo. ¡Carochito, carochito! Oigan, muchachos, yo voy a presentarles una chica muy guapa y solterona. Su nombre es Perla, su apellido es Rinelli, y mejor conocida como Lady Audios. Y esa cumbia la baila, y esa cumbia la goza, mira como lo mueve, parece mariposa. Y esa cumbia la baila, y esa cumbia la goza, mira como lo mueve, parece mariposa. ¡Ay, cómo! Bueno, mi lady, pues ahora sí nos vamos, despídete de tu público, Lady. Claro que sí, mi amor, ya me voy con un mayate mono de Chomudé. Ay, voy a acabar bien descuajaralingada, que ni el postre voy a querer. ¡Vamos, putas! ¡Con 200 pesos me va a alcanzar! ¡Ay, cómo! ¡Hasta luegoísimos! Y moviendo, 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 moviendo las pelucas, las pelucas. ¡Ay, lagartas! Y para todo Veracruz, ¡arriba los garochos! Hasta luego. Hasta luego.